Música Querido hijo Daniel, felicísima y muy orgullosa de ti y de tus triunfos. No puedo esperar más ver lo que te depara el destino. Gracias por todo tu esfuerzo y sigue adelante y sigue estudiando. Te amo. Te queremos mucho Dani, muy orgullosos de ti, muy contentos y sigue desarrollándote como persona en todo sentido, entero. Te queremos mucho. Felicidades. Daniel, congratulations de tu relación en el Hija y soy muy orgulloso. Te quiero. Y adorado nieto Daniel, hijo de mi alma. Mi bebé, porque hasta ahora eres mi bebé. He sido muy feliz estando con ustedes de mi vida. Y ahora tengo la satisfacción, el orgullo que nos estás dando. El Papa desde el cielo está mirando tan feliz, contento como yo. Señor, te deseo todo lo mejor. Que Dios te siga bendiciendo. Que avances, que sigas adelante con el esfuerzo de todos tus estudios. Sigue estudiando Para que llegues más lejos de lo que puedas mirar. Cuando tengas tu familia, cuando tengas tu casa, cuando tengas tu familia, tus hijos. Sigue el ejemplo de tus padres. Que sin niños ni ni niñas, todo el mundo llegará donde estás. Y sobre todo, agradecele a Dios por todo lo que nos ha dado. Yo estoy muy agradecida a ellos. Te mando muchas bendiciones. Y sigue adelante, hijo de mi alma. Gracias por ese, por ese, por estar en el, la satisfacción de estar en el, en el, en el, en ser uno de los mejores alumnos. Te deseo de todo corazón que sigas para adelante. Muchas bendiciones. Te amo, te adoro. Gracias por todo tu cariño, por todo tu amor que me has demostrado. Y gracias, equipo, por bendiciones. Qué alegría que hayas terminado tu carrera satisfactoriamente. Eres el orgullo de tus padres y de toda tu familia. Que Dios siga guiándote para que logres todas tus metas. Te quiero mucho, nieto. Hola, querido hijado. Estoy muy contento, muy feliz y muy orgulloso que hayas acabado tu carrera en un país distinto al nuestro. De haber sido difícil, pero ya lo conseguiste. Te doy, te envío un fuerte abrazo y un beso y te quiero mucho. Hola Dani, felicidades por tu graduación. Estoy muy contenta y te deseo todo lo mejor. Te quiero mucho. Hola Dani, ¿cómo estás? Hacemos este video porque te queremos decir que es un gran logro haber pasado todo este proceso de la universidad. Y te queremos decir que felicidades y te queremos mucho. Besos. Dani, estamos muy orgullosos de ti y muy contentos. Sabemos que vas a ser un excelente profesional y que te va a ir muy bien en todo lo que resta del camino. Sí, felicidades, primo. Creo que ya lo dijeron todo Nati y Sebas. Te queremos mucho. Te mandamos muchos besos y felicidades. ¡Felicitaciones, Dani! ¡Suerte! ¡Ay, caro bello! Te felicitamos. Estamos muy orgullosos de tus logros y sabemos que vas a ser un gran profesional. Te queremos mucho y te esperamos pronto por Lima. ¡Que te vaya súper bien, Dani! ¡Suerte en tu nueva vida aprovechando al sobrinazo! ¡Un fuerte abrazo! ¡La vas a romper! ¡Te amamos! ¡Arriba alianza! ¡Aaah! ¡Hola Dani! ¡Qué lindo que hayas acabado esta etapa tan rarita! ¡Ahora se viene lo bueno! Ya te espero cuando quieras venir a visitarnos. Quizás un festival de reggae o algo así. Un beso muy, muy, muy grande y saludos a mis tíos y a mi primo. Beso grande, grande, grande. Querido hijo, esta es tu madre verdadera. Te quiero mucho y me siento súper orgullosa de ti. Te deseo todos los éxitos del mundo y vuela tan alto como quieras. El cielo es el límite. Sigue estudiando porque así tu camino siempre va a ser más fácil. Nunca te olvides de tu familia, de tus amigos y sobre todo de tus raíces. Y siempre sé muy agradecido con tus padres adoptivos. ¡Congratulations! Daniel, primero para felicitarte por tu graduación. Segundo, que sepas aplicar en la vida tu carisma y los estudios que has obtenido. Mezcla los dos y van a ser la llave perfecta para poder tener éxito en la vida. Tienes todo lo que necesitas. Llega a ese punto tan importante como el éxito. Te quiero mucho. Hola, querido Danielito. Recibe un gran abrazo. Orgulloso, orgulloso por la meta que has alcanzado. No solamente el haber logrado tu objetivo profesional, sino el haberlo hecho muy bien. En darle una alegría a tus papás y el ser un orgullo para la familia, para esta familia que te quiere y que te envíe un gran abrazo a la distancia. Salud por ti. Que sigan los éxitos. Una felicitación para tus papás, que también es un logro indirecto para ellos. Y los mejores deseos para que te vaya bien. En lo profesional y en lo personal. Gran abrazo. Te quiero mucho. Hola, Dani. ¿Qué tal? Felicidades por haber acabado la universidad. Te deseo lo mejor del mundo. Esa etapa es súper bonita. Así que nada, estoy muy orgullosa de ti porque sé que también has sacado muy buenas notas. Que te vaya súper bien en todo. Te quiero un montón. Hola, Dani. Felicitaciones por tu graduación. Estoy súper orgullosa de ti. Todos estamos súper orgullosos de ti. Me hubiera encantado pasar y celebrar tu graduación ahí contigo. Pero bueno, por las circunstancias y el coronavirus no se pudo. Así que nada, apenas acaba la cuarentena me pongo a buscar pasajes para ir a verte. Y nada, espero que sigas Physical and Fit y te mando muchos mil besos. Te quiero y te extraño un montón. Esta cuarentena nos está afectando mucho. Entonces no podemos viajar. Pero decidimos hacer un viaje virtual para no perdernos la oportunidad de ir contigo. Apúrense que vamos a llegar tarde. Estamos muy orgullosos. Felicitaciones. Un orgullo para todos por tu graduación. Y que sigan los éxitos. Qué alegría que ya te recibes, hijito. Que todo te vaya bien de ahora en adelante. Mejor de lo que te ha ido desde ahora. Felicitaciones a ti, Daniel. Felicitaciones, Daniel. Y arriba, Alianza. Mamá, no te olvides las fotos. Felicitaciones, Daniel. Felicitaciones, Daniel. Tú sabes que te quiero mucho. Desde ahora en adelante, las puertas del éxito se abrirán a tu paso. Pero siempre de la mano de Dios. No time for losers, because you are the champion of the world. Well, negro, ya sabes. Habla a tu primo tío, a.k.a. el chinguisú. Quería decirte felicitaciones, primo. Lo hiciste por los perushkis. Dale, primo gordo. Te quiero mucho. Estoy muy orgulloso de ti. Y nunca te olvides. Si yo soy tu picha, bueno, tú eres mi bro. Pero con un diploma de Lehigh. Toma. Su. Buena, primo. Eres crack. Mira, primo. Hasta encontré una foto de ti. Su. Primo, eres goaded. Dale, primo. Espera. Antes de terminar el video, hay alguien más que te quiere saludar. No podemos olvidar. Primo, 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 primo. Drogo. El primo coco terminó la U. ¡Qué emoción! Sí. Sí. Ven aquí, Drogo. Sí. Primo, primo. Primo, 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 primo. Ya, dale, primo. Te quiero mucho. Eres crack. Su. Su. Daniel, muchas felicidades por tu graduación, muchas felicidades. Gracias. Gracias. ¡Sanielito! ¡Felicidades por tu graduación! Te deseo lo mejor, los mejores éxitos y bueno pues, que tragas mucho billetín nada más y acuérdate que tú saques tu maestría y te dupliques el salario, para mi cumple me regalas una Harley Davidson. ¿Cómo se llama papá? Bueno Puchi, Carlos, felicitaciones a ustedes también Danielito, muchas felicidades a los papás, orgullosos, muy orgullosos, muy orgullosos, sobrino le hiciste bien, sacaste la inteligencia de la mamá y no sacaste la panza del papá, ¡muy buena! ¡Felicidades! Daniel, felicidades, no eres el único que ha tenido problemas con graduaciones. Les ha tocado pasar una época difícil en un momento especial, pero también sirve para darse cuenta las cosas que son importantes, la salud, la familia y el hogar. Y a pesar de que estamos lejos de ti, quiero que sepas que siempre tu familia va a estar con ti. Acá te mandan saludos tus primos y tu tía. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Chao! ¡Hola, mi Dani! ¡Felicitaciones por el término de tu carrera! Bueno, ahora te toca lo más bonito Poner en práctica todo lo que has aprendido Felicitaciones, hijo mío Te quiero mucho Te deseo lo mejor Éxitos Primo, quiero felicitarte Y decirte que estoy muy contento por tu graduación El trabajo y el esfuerzo traen recompensas Y bueno, eres tan cercano Y tan importante para mí Que cada logro que tú tienes Lo celebro como si fuera mío Y me llena el corazón saber que estás cumpliendo Todo lo que te propones Hola Primo, ¿qué tal? Te quería felicitar por haber culminado Una nueva etapa de tu vida Que sigan los éxitos Y nada, quería dejarte buena vibra Y bendiciones para ti y la familia Hola Dani, ¿qué tal? Felicidades por la grabación Espero que de aquí en adelante Todo sea puro éxito para ti Que a pesar de estas dificultades que estamos viviendo Saquemos provecho, ¿no? Saquemos un lado positivo de todo esto Así que un beso para ti Para tu familia Y felicidades nuevamente Palante Palante, palante Felicidades Chao, chao Daniel, feliz grabación Que la pases muy bonito Éxitos Chao Dani Felicidades por tu grabación Que te vaya súper bien Te aseguro que vas a ser un chico súper exitoso Y felicidades también Tía Patti, tío Carlos y Gabrielito Porque sin ustedes Él no sería el hombre que ahora es Que les vaya súper bien Saludos desde Perú, primo Felicidades por llegar muy lejos Y por tu grabación Primo, felicidades por tu grabación Espero que todos tus sueños se te cumplan Y espero que nos se vean pronto Saludos desde Perú Hola, sobrino lindo De verdad estoy emocionada Te felicito por tu graduación Por haber terminado tus estudios Me acuerdo cuando iba a visitarte Cuando estabas muy chiquito Y de manera incansable Me hacías hacerte jugar fútbol Tapar el arco Y la verdad que tengo muchos recuerdos De cuando eras pequeño Cuando veías televisión Todos los deportes te gustaban Y me parecía curioso Que un niño tan pequeño Le sintiera interés por esos deportes Por ver la televisión Y la verdad estoy muy contenta De que hoy ya te has convertido En un adulto Ya estás terminando O ya has terminado tus estudios De verdad deseo que Dios Te siga bendiciendo Que te proteja Y que concedas los deseos Más profundos de tu corazón Sé que este camino profesional Recién empieza en tu vida Pero te deseo muchos éxitos Te mando un fuerte abrazo Un enorme beso Y de verdad estamos súper emocionados Y contentos en la familia Por tus logros Y sé que es la satisfacción También de tu papás ¡Felicidades Daniel! ¡Felicidades Daniel! ¡Felicidades Daniel! Estamos muy felices de ti Danielito querido Estamos muy orgullosos de ti En tu primer gran paso Vamos a estar pendientes De lo que te depara el futuro ¡Un besote! ¡Un besote! ¡Felicidades! Estoy muy orgullosa de ti mi Dani Muy feliz por tu logro nuevo Y muy emocionada Para ver cuál va a ser el siguiente paso Te quiero muchísimo Y te mando un besote a la distancia Hola Koichi Daniel Te hacemos este video Para Para decirte muchas felicidades Por tu graduación del día de mañana Estamos muy contentos De tus avances hijo Y que estés logrando tus metas Y Bueno Eres un ejemplo para todos Para Bueno Estás siguiendo el ejemplo de tus padres El ejemplo De tu Para tus De tus primos Y Honestamente me siento Como tu tío abuelo que soy Me siento muy orgulloso De tus avances hijo Te deseo lo mejor Y sigues siendo ese buen muchacho que eres ¿No? Sigues por el buen camino Y el ejemplo de tus De tus padres Les doy un fuerte abrazo Y te deseo lo mejor Dios te protege Bendiga por siempre Y ustedes Este Pati Y Carlitos Muchas gracias también A ustedes Por tener esos hijos tan maravillosos Danielito Muchas felicidades Por el primer logro que has conseguido Y bueno Pues que tus metas Sigas alcanzando Todas tus metas Que te propones Un abrazo Pati Carlitos Muchas felicitaciones Por su hijo ¿No? Es el primer Perdaño que él está dando ¿No? Ya vendrán más Más éxitos Para él Ya Muchas Muchas bendiciones Para ustedes Y bueno ¿No? Disfrútenlo Aunque sea Entre los cuatro Un abrazo Un abrazo Un abrazo para Gravirlito También Pásenlo bien Ok Kodichi Besos Abrazos Saludos Y a seguir cuidándose Y a seguir cuidándose Ese video Venían a mi mente Un montón De recuerdos ¿Te acuerdas Cuando jugábamos En tu cuarto Pelota? Cuando hacías Tu video De Carlos Vives Cuando me acusabas Cuando yo te jalaba el pelo Así me acusaba Hija Jojo ¿Quién te pegó ¿Ves? Así 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 lloraba Daniel De mentirita ¿Ya? Ahí tu prima En su idioma Te está mandando Felicitaciones Hija Dile Mira, mira Enseñale Cómo te paras Mira mi amor Primito Yo me pongo así Porque no te puedo abrazar Por ti el monte Me frustro Felicidades Ahí está la tía Claudia Danielito Felicidades Por este gran logro De parte De la familia Te queremos mucho Estamos muy orgullosos De ti Por este gran logro Que es En agradecimiento A tus papis Y también Por la importancia Que le pones A tus proyectos A tus cosas Y acá Lucía Me quiere robar El protagonismo Bueno, he dejado Nada Yo Para muchas Muchas personas La etapa universitaria Es la más bonita Para mí En verdad Es Cuando ya Estás en el mercado ¿No? En la cancha Como se dice Ahí vas a aprender Muchísimo Muchísimo De hecho La universidad Has aprendido Pero acá Realmente Vas a aprender Vas a aplicar Todo lo Lo aprendido Y sobre todo Vas a aprender A resolver problemas Un montón de cosas Que nos enseñan En la clase ¿No? Y además También Para que pongas En evidencia Todos los talentos Que tienes Que vas a conocer Esas habilidades blandas Que tienes Que es el poder Manejarte A todo nivel Y eso es muy importante Más que los conocimientos técnicos Lo vas a poder Ver a lo largo De tu carrera Nada Dejado Un fuerte abrazo Felicitaciones Te amamos mucho Un abrazo Felicitaciones Y ya cuando Nos visitemos O ustedes nos visiten Ya celebramos Ya eres mayor Así que nos podemos Tomar un trago Así Hola Hola Prima Hola Prima Hola 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 Chao Un beso Chao Felicidades Disfruta Daniel Hola Daniel Hola Hola Felicidades Por tus logros Te mandamos Muchas felicidades De acá De tu tío Sergio Con toda mi tribu Bueno Los que estamos Daniela está Jugando con su celular Viendo videos Ahí al costado Daniela Hola Daniel Daniela Hola primo Daniel Hola Daniel Felicidades 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 Y acá estamos nosotros Andrea Está en clases Ahorita virtuales ¿No? Muchas felicidades En esta nueva etapa De tu vida Muchos éxitos De ahora en adelante Y te felicitamos Todos desde acá Que sigan logrando Tus éxitos Besos Hola Dani ¿Qué tal? Estoy aquí con Matías Para saludarte En realidad Queremos felicitarte Porque sabemos Que ya terminaste Tu carrera Y de verdad Estamos súper orgullosos De ti Sé que Bueno Que ha sido Muy buen alumno Que te has esforzado Un montón Y de verdad Te mereces Todo lo mejor Sé que tus papás También están súper orgullosos Así como nosotros Estamos orgullosísimos De ti Y bueno Te deseamos Todo el éxito Del mundo Te extrañamos un montón Y espero Que nos podamos ver pronto Ahí ya para que le cuentes A tu sobrino Sobre tu carrera En qué consiste Porque él también está Ya a punto de Ya el otro año Pasar a quinta secundaria Y también ver Cuál va a ser su futuro Qué es lo que va a querer estudiar Te mandamos un besote inmenso Y felicitaciones a toda la familia Fajardo Borda Chao Cuídate ¿Qué tienes que decirle a tu hermano? Por su relación ¿Qué tienes que decirle? ¿Qué tienes que decirle? ¡Manchas! ¿Qué tienes que decirle? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tienes que decirle a tu hermano? ¡Muy bien! ¡Muy bien, manchitas! ¡Muy bien!